¡Talbio! ¡A tu nombre sea la gloria, Señor bendito! ¡Qué maravilla! Tantos jóvenes bendidos para disfrutar de tanto y tan bueno que viene de parte de Dios. ¡A mí! ¡A mí! ¡Es una imagen preciosa! ¡Cuánta juventud! Adonando al único Dios verdadero. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Que Dios bendiga al coro de Burgos! ¡Amén! ¡Amén! ¡Que Dios bendiga al coro de León! ¡Amén! ¡Que Dios bendiga a nuestro hermano Roger! ¡Amén! ¡Amén! ¡Y a nuestro responsable también! ¡Amén! ¡Aleluya! Voy a compartiros una palabra que la he recibido hace unos breves minutos. Necesito la máxima atención y que nadie se salga, por favor. ¡Aleluya no vivieron! Entonces, por favor, no pido como un extremo que cerréis la puerta llave. ¡No! ¡Eso no! Pero, pero casi. ¡Aleluya! Como dice el Romero. ¡Que nadie se mueva, por favor! ¡Aleluya! Los que están de pie, aguantar. ¡Aguantar! ¿Cuántas horas está de pie en otros sitios? Para escuchar lo que puede salvar tu vida, aguanta, que verdad. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Nombre es digno! Esperamos en Dios que nos haga esta tarde. ¡Amén! predicando prácticamente a diario después de tantísimos años frente a esta santa tribuna uno hermanos cuando siente el reto y el desafío de transmitir la santa palabra de Dios se le olvida su recorrido se le olvida su historia yo ahora mismo estoy como que es mi primer mensaje y vengo de predicar de muchos sitios de España en la iglesia donde estoy hermanos aquí no se trata hermanos no hay capacidades humanas lo siento aquí es todo por pura gracia si Dios no habla no habla nadie yo no tengo recursos hermanos dependo de Dios al millón por millón le pido al Dios que me usó ayer que nos use hoy también amén Dios eterno Mateo capítulo a ver donde estás Mateo capítulo capítulo 13 verso número 4 voy a confrontar algunas personas con el mensaje de la palabra ustedes saben hermanos que la palabra no tiene compadres ni tiene yerno ni tiene hija para que vengan pedirle la mano y es tan anciana que no queda bien por nadie es quien es la señora por excelencia dice proverbios el todopoderoso me poseía al principio hablando de la sabiduría entonces la Biblia no necesita de nadie navega por sí sola amén 14 del santo evangelio según san Mateo versos a ver donde estás verso 18 14 18 del santo evangelio o 13 18 perdón del santo evangelio según Mateo y leemos la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén oíd pues vosotros el significado de las cuatro tierras que reciben la misma semilla y el Señor da una explicación mi Biblia es Cofi está en rojo cuando habla Cristo pues aquí aparece en rojo ¿vale? es Cristo el propio explicador maestro y enseñador y dice así hoy pues vosotros la parábola del sembrador ¿en qué radica? cuando alguno atención oye la palabra del reino y no la entiende viene en el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón y dice este es el que fue sembrado junto al camino dos y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra al momento y la recibe con gozo y echa la ofrenda y le dice al pastor vuélvelo a invitar y dile que venga ese coro tan bonito pero es de poca educación es que Dios no ha venido a mocionarte Dios ha venido a que le entiendas a salvarte y a rescatarte pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración temporeros emocionistas que no tienen raíz inclusive se van cuando hay cambio de pastor mis ojos lo han visto lo que digo no es hipotético he nacido en el evangelio y conozco unos tachos pastoreos aparte del mío así es así es sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan pero el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este ciclo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso también nos hemos visto más el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento a sesenta y a treinta por uno a ver como suena ese aplauso de adoración al Dios amén yo he titulado este mensaje casi pero no lo vuelvo a repetir casi pero no el joven rico era un modelo de hombre un perfeccionista puritano religioso mucho mejor persona que muchos de nosotros en hiciones en caballerosidad en trato y en cultura sin embargo se confrontó con Jesús que ya le conocéis que no se casaba con nadie y le dice oye los mandamientos conoces ¿verdad? dice ese niño el señor se maravilló de él le amó y que tengo que hacer para heredar la vida eterna que tengo que hacer vente todo dáselo a los pobres y sígueme dice la Biblia y entristecido se cogió y se fue dice el motivo porque era mucho lo que poseía estuvo al umbral de la puerta de la salvación estuvo a punto de correr el pobo que abre la puerta de la vida eterna tenía delante al que abre las puertas para que tengas amplia y generosa entrada al cielo y que pena que por causa de algo temporal caduco que tiene fecha de caducidad y se deteriora amó más las riquezas y su egocentrismo religioso y personal que realmente seguía a Cristo el mandamiento bíblico es amarás a Dios sobre todas las cosas él amaba las riquezas anteponiéndole al propio Dios estuvo al umbral de la puerta sin embargo casi entró que pena que pena hermanos que pena que no entró donde está el joven rico yo no pongo la mano en polé la salvación pertenece a Dios dice la Biblia y al cordero que está en el trono vale pero según el pasaje bíblico no hay ni un solo dato ni rasgo exegético donde haya una pina ni una pincelada que aparece un acto de arrepentimiento y de cercanía a aquel que le propuso el plan salvífico de la salvación casi hombre casi ahí que pena casi cojo ese empleo se me ha adelantado aquel gitaño hombre cabezón míralo todo medio maldado para lo que le queda yo que soy más joven tengo hijos y nietos jóvenes casi 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 esa mocita esa mocita de Miranda mira ese hombre miren los buitres los buitres de pa' allí y se la lleva se me ha adelantado ay primica mía mejor con el primo primo la prima es la misma no el eusebio queda venir te se ha adelantado tu primo una marquesa y él tiene paga desde los 18 eso ay casi casi el pobrecito hombre que se ha criado con ella y se la ha adelantado y vaya casi chico casi ay ay mi padre la serie la serie 1200 euros papimas a mí cuántos cordeos en burgos me hubiera comido cuantos trajes que hubiera comprado eh los cochecicos que andamos que los reventamos que nos duran menos que aquel de tantos kilómetros la dirección tenía que poner un bono de kilometraje al que predica casi 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 por poco estoy con mi hijo Hernando en la casa del tío chato en Lodosa Robert y me dice Hernando poco 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 digo que pasa que pasa mira 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 tenía los cuatro números enteros que me faltaban del medio vaya hombre vaya menos mal que tené bien con el tío chato hay casi senna vida oye mira que gordito estoy y no me ha tocado la lotería vaya tengo mi corbata a ver a ver a ver de dustin casi 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 igual aquella princesa casi la cogí pero tengo mi logroñesa servicial que es la mejor del mundo casi casi pero el casi que os estoy anunciando es el casi de si vas abajo o vas arriba casi nada casi nada entre gracia y gracia y peculiaridad entre peculiaridad ahí voy ahí voy soltando eso casi casi arriba arriba donde estás agripa que se yo donde está dijo casi 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 me persuades a ser cristiano pero pero no me has convencido en la totalidad y voy a hacer ahora una recolección dentro del grupo eclesiástico esto no es para los no oyentes esto es para gente que está dentro que cree que es salva pero a la luz de la biblia no lo es os he dicho que menos cerrar la puerta que no se mueva nadie porque es muy importante y voy a decir verdades que os voy a confrontar con ellas y Dios impone su gracia seguro seguro que más de una persona vendrá al altar comiendo sus cuentas con el autor de la salvación apláudele al que vive para siempre Juan capítulo 3 y verso 3 hay un súper preparado es un maestro de la región conoce la cátedra de la enseñanza de Moisés conoce la Torá como su mano izquierda las costumbres sacrificiales los 24 turnos sacerdotales que estableció David conoce todas las artes del sacrificio levítico conoce toda la historia de Israel pero aparece Jesús y le confronta si no naces de nuevo no tienes parte en el reino de Dios era un religioso ortodoxo conocía lo puritano lo externo pero no conocía el verdadero sentir del corazón de la ley del Dios de Israel me hago entender hay quien se enamora de lo de Dios pero no se ha encontrado toda vida con Dios y voy a ir tirando palabras para que vayáis entrando poco a poco poco a poco la religión no salva el haber nacido en el Evangelio no salva el ser hijo del responsable predicador o presidente no salva lo que salva es tener un encuentro con Dios cambiar tu vida del revés al derecho y amarle por encima de todas y cada una de las cosas dice la Biblia o sea capítulo 13 verso 13 Efraín es hijo no sabio porque ya hace tiempo que debería haber nacido y no detenerse al punto mismo de nacer Efraín perdonadme estamos entre hombres y puedo hablar con mucha honradez y pureza delante de Dios y de vosotros es una tipología que los teólogos asemejan de que Efraín por dentro con sus cinco sentidos no quería pasar por el canal estrecho de su madre para dar luz y pasar por ese mantado tiene sentidos se mueve tiene manos que mueve pero no quiere pasar por el canal y la estrechez de la exigencia para entrar a la otra vida así han muchos en las iglesias que se botan que la semilla les ha dado vida pero no pasan por la estrechez del canal de la exigencia del evangelio les pasa la del joven rico sé la ley conozco la estrategia vengo a culto he hecho a la ofrenda pero no has nacido de nuevo no has chorado no has llorado a los pies de la cruz no has sido salpicado con la sangre del cordero inmaculado no ha tenido un encuentro verdadero con el Dios de Israel por eso no tiene raíz y se seca este no es el de Isarías 37.3 que dice los hijos están a punto de nacer pero la que da uno tiene fuerzas hablando que Israel tiene la capacidad de ser engendrada por la promesa de Dios pero no tiene fuerza por la idolatría por la mala materia prima que es y porque siempre está trompazos con Dios no quiero detenerme ni con la historia sin embargo esto no la madre es buena la madre tiene fuerza en los lomos para dar a luz pero el niño se retiene el niño no quiere nacer el niño no pasa por las directrices que le marca Dios viene a la boda y es invitado mirad hermanos id a los invitados llamarles no quieren venir otra segunda llamada los mataron y ya el rey se enfada y manda a matar a esos invitados que estaban invitados y ahora hermanos dice el rey id por los caminos id por los embarados y entrad a todo el que veáis y van por los caminos la gente viene manchadica del trabajo con el viento con el rastrillo con su ojo los encrucijados de los caminos son las autopistas de las fincas ahora están manchadicos y ahora coge el rey y les agencia vestiduras en la entrada que esto yo lo conocía pero la costumbre de la época era que el que entraba no se vestía con su vestidura sino con la vestidura preparada por el rey y ahora aparece uno que le dice el rey que haces aquí sin estar vestido de boda y le dice enmudeció o sea sabía que había que pagar ese detalle de vestirse conforme la exigencia del rey pero no quería estar en la boda pero con su traje con su facha con su apellido con su egocentrismo sin vestirte con la cabello que le ponía el rey y dijo cogerle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera alguien quiere entrar al reino con su egocentrismo con su apetito y con su formalismo si no naces de nuevo y te vistes del señor de tu perrito no entras a la boda serás arrojado a las tinieblas de afuera por eso la puerta para la vida abajo es ancha y espacioso el camino pero la puerta para entrar al cielo es angosto es anemación es hambre es pongo es anemación aquí no valen las pistolas aquí no valen los apellidos alma que saco la bala y mato a alguien no, no en caída del hombre enamora la justicia de Dios esto es un lugar que huele a carne satelmigada a carne quemada a carne achicharada nos dan una bocetada y ponemos la otra cara nos piden una humilla y vamos con el Dios eso es el Evangelio admiración humildad sacrificio orgullo humillate esta es la puerta feliz de que va aleluya 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 pero voy a usar un método tosco bruto najerino pero que te va a salvar había un camionero de dos metros que estaba en la cárcel y se convirtió y hacía campañas y decía arrepentinos que os parto dos tierras muy bien salió un camionero pero lo escogí y le daba un abrazo que pasa cuando el niño está a gusto como es y no quiere cambiar yo cogí a un joven hace años y lo llevé contra las cuerdas y ya que se dio arrinconó y dijo es que en el fondo no quiero no quiero cambiar digo ah gran bruja ah que no quieres cambiar eh la luz es una buena madre salto que te corrige que te termine tengo 48 años tengo dos nietos cuando entro por casa mi madre me pidió hijo haz de raza ¿qué haces? mira la tripa que tienes pero tú tripa mi padre y él hijo me dice mi madre para un poco ya tienes casi 50 años para un poco tanto viaje y tanto viaje porque salvo en todo los payos parece que me han meditado habla el otro día en Barcelona un culpo a las tres dijo tinga que morimos con la cota puesta vale es mi madre me riñe cuando era pequeño y me riñe ahora y que me siga riñendo ¿por qué? porque quien más te quiere te hará llorar y perví la luz es una buena madre que el que viene de las tinieblas le dice deja de fumar deja de beber deja de estafar deja de mentir deja de profitar deja de traslochar dice y los hombres amando más las tinieblas que la luz se retiran de la luz porque la luz es una madre pero si la luz bendita de Dios te riñe entre que te pedí un palo que hay que hacer cuando el niño no sale que hay que hacer cuando el niño no sale y la madre con todos los respetos empuja y la comadrona venga venga que viene que encima viene un palo de Dios viene grande viene grande hermanos yo pesé cuatro tiros en el y no quería salir y encima el primero ahí mi pobre madre decía mi chico el vallejo que dolores pasó tu mando el hijo que no salía que no había manera y venga y venga que hizo el jambo dice estamos hablando del 74 bajaron hasta abajo a por una cuna medio roñosa porque en la que había no había de tan grande y bajaron y ahora como sale este niño ya está forces forces y nací con dos chichones aquí como pelado por la fuerza que usó el médico para sacarme porque no porque no salir mi madre te comaron todos pesada el abuelo afuera cuando sale cuando sale cuando sale escucha tienes al padre al hijo y al espíritu tienes a los ángeles diciendo a ver cuando sale a ver cuando sale a ver cuando sale dice la biblia dame fuerzas ahora algunos que dudan con vencerlos y a otros forzarlos a entrar en esta parte empacho con el sorte de la palabra con mi madre que tenés con mi madre que pesaba está para el gobierno y los que haga con mi madre ¡Aplausos! ¿Cómo saberse, cómo saberse, que uno realmente se ha encontrado con Dios? Una cosa es, lo tengo aquí, una cosa es reformar y otra cosa es transformar. Amén. Mirad, a los más jóvenes, Miranda era por la mitad, ¿dónde está esa ventana del medio? Miradla, ahí estaba el tabique, hasta allí. El púlpito estaba allá. Ahora, cuando se hizo la iglesia de Miranda, se catalogó la iglesia más bonita de Filadélfica. En los 80, se abrió el 31 de marzo del año 79, con la placa, que me acuerdo. Me acuerdo de ver a Titi y yo de niño como mi hijo, entrar con mis primos y ver a Titi y mi padre y todos los obreros con la escoba que ya estaban para inaugurarlo pronto. A los años, quitemos la moqueta, porque estaba forrada de madera de aquí hacia abajo y de aquí hacia arriba de moqueta. El púlpito era de moqueta roja y todo lo de vero azul. Vale. Pasaron los años, tiremos los aseos, porque la gente creció, el jol lo tiremos, todo cabía. Pusimos a los años ventiladores, la pinteemos. Pusimos, cogimos luego, en el año 90, estaba ensayando el candidato, me acuerdo como ahora, quitaron eso y pusieron Tladú, un hermano de Francia. Otra vez, me acuerdo, que trajeron un pulidor del suelo, porque era de terraco, con una cruz en el barrio, un imperio, hermanos. Los bancos, ha habido gente que los echa de menos. Estos bancos buscaron un pastor y en la cauta que tiene, otro pastor. Pues quizás entran aquellos bancos y dicen, mi comparanza, la comodidad. Pues bueno, todo eso, regalo. Y este púlpito, me subía yo en esta comisa, porque mis ojos no venían más. ¿Ha visto el púlpito este? Todo lo que hicimos, fue una reforma, pero no transformación. El local seguía teniendo la misma escultura y la misma vista. De acuerdo, afuera de la vista, dos cruces y entraba la iglesia por las puertas de abajo y salía. Fue transformación o regeneración. A ver, aquí, aquí. Fue reforma, pero no transformación. Sin embargo, en este mismo local, compremos el solar de allá, quienes los doyos venían. Tiremos todo. Abrimos tanto abajo, que el señor, el delineante, nos hizo poner tres capas de hormigón armado. O sea, aquí mismo abajo, vale casi más el culto lo que los castellos. Porque Miranda es una balsa de agua entera. Y picas y sale agua. Yo ahora mismo cojo un pico, con un deso, algo para abajo y sale agua. Es una balsa de agua. Tiene varias capas. Una de ellas de hormigón ha sido fuerte. Cupulés. Otra capa de hormigón. Cupulés. Otra capa de hormigón. Tiene tres capas de hormigón. Para hacer un rascacielos. Está en el mismo lugar, pero no ha sido renovación. Ha sido transformación. Dice la Biblia. Segunda de Pedro 2. Enredándose otra vez, les pasa lo del viejo proverbio. Me da fatiga decirlo, pero lo dice la Biblia. Pedro, queriendo dar fatiga, a este ejemplo, puso el peor ejemplo. El perro vuelve a su vómito y la puerca, lavada, cuidado, está lavada, ¿eh? Vuelve a revolcarse en el cielo. Cojo yo una cerdica. Así. Y la cojo, Robert. Rosa. Preciosa. La lavo. Con menos depravio. Le pongo el nombre. Desi. ¡Wow! Desi. La hija volva de calle. ¡Wow! Tú verás. Le pongo un lafito azul. Cojo Chanel número 5. Que fue el de la jamba vieja. Pero que es el rato. Chanel 5. Vale. La joven que compre ese perfume no entiende. Porque es de abuelo. Lo digo. Entienden mucho. Cojo el perfume rojo. Pon, 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 y la he perfumado. Le pongo un coñarito y la paseo por la plaza espalda. Vienen estos dos hombres, el responsable y el rojo, de tomar café. Oye, vaya, vaya malichita. Pero así la música se llama Desi. Ah, vale, vale, vale. Perfuman a 100 metros de perfume. Bonita, limpia, todos los nietos, todos. Caen cuatro botas. Y pasamos justo por un yerrin que se ha hecho un poquico de barro. Vamos a ver. Coge Desi. Sale corriendo. Se me suelta de la correa. Y se me mete en el barrizal. Como un chino en una rosada. Digo, chicos, miren lo que ha pasado. Salgo detrás de ella. Te mando. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Una reforma externa. La naturaleza del merdo no se la cambié. Le puse algodones, le puse chanel, la laver, le puse joyitas al hombre. Pero no cambió su naturaleza. Seguía siendo quien era. El perro, vuelve al vómito. Y la puerga se vuelve a revolcar en la recién lavada. Si haces eso. Si ves que te pasa de vez en cuando. No pierdas tiempo. Te lo digo desde aquí. Como suena. No te has encontrado todavía con Dios. Tú no has nacido todavía de nuevo. Tú todavía no te has convertido de verdad. ¿Dónde se ve el convertimiento de verdad? ¿En los errores y en los fallos? Vamos a ver. ¿Quién era más educado y valía más papos? ¿Judas o Pedro? ¿Judas y Tachao? Pedro era el que metía la pata siempre. Un boca atrás. ¿O no? Aunque estos tenían la pata siempre. Ay, majo. Habla, habla, habla. Antes que ir aquí tres veces, tú tres veces me vas a quedar. ¿Así andaba rompazos con él? Aunque todos los debían y yo no te voy a... ¡Apártate de mí, Satanás! A Judas nunca le dijo nada. ¡Jamás! Pulco, sereno, tranquilo, perfeccionista. Pero Dios ya le dedicó. Y en Juan 6, 60 dice a muchos discípulos que creyeron en él. Dios, el Señor, se dio cuenta que había muchos que no habían creído en él. Y luego apaga el pasaje diciendo y uno de vosotros es diablo. Estaba en la comitiva, pero no era. Saúl se metió en la compañía de profetas y profetizó. Y no era profeta. Era Saúl. El que vayas a palmaditas y el propio ambiente te traiga, te haremos una regeneración, pero no transformación. Solo encontrándote con Jesús, te transformarás por Dios. En tu nombre echamos demonios. En tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos enfermedades poniendo las manos. Dios, apartaos. Nunca, 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 nunca os conocí. Aleluya. Juan Josué, capítulo 5 y verso 1. Había hijos de los que salieron de la esclavitud sin circuncidar. Eran hijos de circuncidados, pero ellos no cumplieron la ley. Y lo que no hacemos los pastores tranquilos, que como es el dueño Dios, sale Dios al encuentro, ¿eh? Y dijo Dios, Josué, no te atreves. Pues doy la orden. Ármate de cuchillos afilados y circuncítame a todo primogénito desde el primero hasta el último. Hijos del camino, pero no eran hijos de Dios. Hijos del sistema, pero no eran hijos de Dios. Hijos que habían nacido en el ambiente, pero no se habían encontrado con el Dios verdadero. Por eso, el que se encuentra con poco ambiente, tiene poco fuelle. A la mínima se va. Hermanos, mis ojos han visto a mucha gente entrar por esa puerta, estar una temporada, y si te he visto no me acuerdo. Se han encontrado con el porras, que se le transforma la cara cuando Dios lo unge, con un mensajato pastoral del Ortega, con el tiki, con sus villancicos, le ha gustado el salto, el brinco, las hermanas del coro, que a veces vienen forasteros, forasteros que hacen así de bien que cantan, o el otro, o el otro, pero no se han encontrado con Dios. Pero me lanzo hacia aquí, te digo la palabra desde aquí, hoy ha venido Dios a por ti, ha venido por ti, a salvarte y a que te encuentres con él. ¡Aplausos! 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 Dice la Biblia, Hebreos 6, gustaron de la benignidad, probaron del Espíritu Santo, de los bienes venideros. Sigue diciendo, la misma tierra que bebe la lluvia, una produce fruto, y es bendecida por Dios, pero otra produce espinos, cardos, abrojos, y es reprobada. ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Aleluya! Hermanos, esta meditación, no todo el que me dice, Señor, Señor, sino el que hace. ¡Aleluya! Aquí no me vale lo que dices. Padre Santo, os he dicho que no he venido a emocionar, ha venido Dios a salvar. ¡Aleluya! Había judíos que habían creído en su nombre, y le dicen a Jesús, somos hijos de Abraham, y dice el Señor, si seríais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Sabéis quién es vuestro padre? Son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de la fe, si seríais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Dime las obras, ¿qué haces y te diré quién es tu padre? Porque por las obras y por el fruto se conoce. Esto es matemático. Aquí no hay trampa ni cartón. Por sus frutos los conoceréis. El nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Científicamente es imposible que la paja se convierta en trigo. ¡Imposible! Pero Dios en su gracia, en la amadora de la redención, y en esta paja con mal al corazón, puede salir trigo. ¡Por eso sí has venido en esta tarde y vos te abren las compuertas de su maravilla que acaba de ir desde aquí media hora! ¡Por eso voy a hacer un llamado! ¡Esta reunión es para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Que casi! ¡Que casi! ¡Pero no! ¡Aleluya! Pues porro y se no en el nombre de Cristo, y predico desde esta manera. ¡Casi! ¡Casi! ¡Pero sí! ¡Nos inclinamos ahora! ¡Gloria a Dios! ¡Nadie abra los ojos, por favor! ¡Esto es más serio de lo que padece! ¡Es la vida eterna! ¡Es que me da la H! ¡Más la H da perderse! ¡Es que tengo vergüenza! ¡Para lo malo! ¡Para ponerse a cuenta con Dios! ¡Si alguien viene aquí! ¡Que yo lo sé que lo hay! ¡Yo he estado luchando a ver qué palabra traía! ¡Y he visto el ambiente y me ha confirmado! ¡Dios el ambiente es su palabra! ¡Ponte de pie! ¡Dónde estás! ¡Esto es para un llamado a la salvación! ¡Para los que casi, pero todavía no! ¡Dios te bendiga! ¡Solo por este hermano! ¡Ya te ha merecido la pena! ¡Pero ahí va otro! ¡Ahí va otro! ¡Dos! ¡Vamos! 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 ¡Dios no habla por hablar! ¡Tres! ¡Dios te bendiga! ¡Jóven! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Dios habla porque te ama! Podríamos haber traído cualquier otro mensaje, hermanos, pero no, no. No es lo que uno quiera, sino lo que diga Dios. A Dios le interesa que te vayas con él al cielo y no te pierdas. Te doy medio minuto. Date prisa. Date prisa, por favor. Date prisa, por favor. ¿Sólo esto tengo que hacer para entrar al cielo? Solo, la salvación no grande lo hizo él. ¿Cuál es lo mínimo? Ponerte de pie que aceptar. ¿Has visto que es el cielo? Para ser abogado o médico se necesitan horas, dedicación, ascensiones, estudios, carrera. Marcharse a países a estudiar. Para heredar el cielo, entonces, ¿qué habrá hacer? Sencillamente ponerte de pie, un gesto de fe será suficiente para que te encuentres con Dios de verdad. Este llamado no es para inconversos de primer culto. Es para gente que casi ha entrado en el encuentro con Dios, pero realmente no se ha encontrado. Medio minuto. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga. Veinticinco segundos. Ponte de pie, ponte de pie. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Decía el hermano de León que hoy va a ser una reunión que va a cambiar, que va a cambiar tu vida. Yo digo amén a lo que decía el hermano. Ve ahí el cumplimiento, hermanos. Desde hoy os vais a encontrar no con el sistema ni la burocracia, no con la genera, sino con el Dios de la Biblia. Que es quien te va a llevar al cielo. Diez segundos. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Ocho segundos. ¿Alguien más? Dios os bendiga, jóvenes. Seis segundos. ¿Alguien más? Dios te bendiga. No le digas loco a Dios que no te dio oportunidad, ¿eh? Nadie se le podrá con cara a Dios diciendo no me dé este lugar. Dios os bendiga. Dios os bendiga. Dios te bendiga. Dios os bendiga. Dios os bendiga. Dios se lo diga y cero amén poner la mano en nuestro corazón repetir conmigo Señor Jesús me encuentro contigo de una manera verdadera gracias Señor por preocuparte por mí y hablarme al corazón gracias Dios porque desde ahora tú eres mi Señor eternamente y para siempre venga lo que venga y ocurra lo que ocurra en mi nombre a la hecha escrito en tinta en sangre en el libro de la vida a todo el Señor a llegar hasta el final gracias por salvarme en el grado tuyo desde ahora y por siempre amén Señor a todo el Señor en el grado tuyo que es tu cielo 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 con tu salvación que es tu amor en el nombre de Cristo un coro, un coro un coro para Dios está Dios a mí el demonio rabia cuando vienen estas convenciones gracias aleluya, aleluya estás en mi Padre aleluya, aleluya porque te sigo amando y aunque la gente no quiera porque es tan fuerte en tanto y por él permite ser esto se dice que comió bastante yo nunca hubo de ti porque se me está sobrando yo nunca hubo de ti pero tú no se fijó antes de esa división voy volvada a los que cantan y me da la gloria y me da la gloria yo nunca hubo de ti nada hasta ese mundo yo no quiero dar que no sea tuyo yo nunca hubo de ti y me da la gloria y en tu vida quiero enfrentar y cada mañana poder estar contigo y me da la gloria y me da la gloria y me da la gloria porque es así y me da la gloria cuando todo acabes tan solo que la quesó solo que la quesó solo que la quesó tan solo que la quesó y me da la gloria y me da la gloria Y me recuerdas que en su risa no quiero ni lo crees Aproveché tu padre y te digo que no te lo cuesta Me daba de la paz a tu y me encuentro Me daba de la paz a tu y me encuentro Me daba de la paz a tu y me encuentro Me daba de la paz a tu y me encuentro Me daba de la paz a tu y me encuentro Me daba de la paz a tu y me encuentro Me daba de la paz a tu y me encuentro Me daba de la paz a tu y me encuentro Me daba de la paz a tu y me encuentro Me daba de la paz a tu y me encuentro Me daba de la paz a tu y me encuentro Me daba de la paz a tu y me encuentro es que en aquel momento que está recordando fue feliz y no lo sabía pues hay gente que se acuerda del día pasado se acuerdan de recuerdas de lo que hicimos en aquel momento recuerdas de lo que vivimos y en ese recuerdo hay felicidad estoy completamente seguro que yo al día de mañana tendré un recuerdo muy bonito de esta bendición y por lo que yo no estuve aquí amén así que gracias a nuestros hermanos de Lula de Lula que se hayan cantado como ángeles hermanos, como ves gracias a nuestros hermanos de Lula de León gracias a toda la juventud gracias a nuestros hermanos Roja de una manera y gracias a nosotros mirad hermanos creo que reconocemos el trabajo de nuestro hermano Roja a ver lo que he visto yo creo que reconocemos el trabajo de nuestro hermano Roja y también a nuestros hermanos reconocemos nuestro esfuerzo y por el trabajo de nuestro hermano y por vuestro esfuerzo se pueden dar estas reuniones así que a todos los hermanos gracias a los que están y a ti hermano Roja gracias por trabajar los hermanos viendo 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 tu trabajo y viendo tu esfuerzo no sé cómo pero se han creado los cumpleaños los cumpleaños hace unos días el día 30 y creo que tiene una buena música para ti Dios que se le da 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 Bueno que me estuve a la zona norte Que Dios os bendiga esta tarde Pues el otro día mismo Que era el cumpleaños De nuestro líder de la zona De nuestro monoprofe Y algo que es precioso Que la hermana Jory También cumplía años Juntas en el mismo día Y yo he venido Y le he felicitado y le he preguntado Encima cumplen la misma edad Pues estábamos con el destino de otro día Y bueno Hablando con a tu hermano Me decía Es que Dios lo que hace Dios Y hablando con a tu hermano Vamos a preparar un detallito Para los pastores No es el signo que se le regala Sino que es el gesto De parte de la juventud De la zona norte Simplemente para decirte Con lo que creemos Y que tienes el apoyo de todos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por aquí y de los líderes. La juventud de la Zona Norte junto a sus líderes que veremos mostrar nuestro agradecimiento por tu trabajo. Tu hogar es un regalo que a Dios le ha platido de entregar en este tiempo a nuestra excelentísima Zona Norte para bendecir a nuestra juventud. Sois un regalo de Dios. ¡Qué bonito! ¡Qué sorpresa más bonita en esta tarde me habéis dado! Y sobre todo, hermanos, la sorpresa se la va a llevar mi compañera. A mí no se me escapó a mí, Fernando. Yo no la dejé escapar. ¡Qué bien! ¡Que Dios os bendiga a todos, hermanos! Gracias por estos detalles preciosos y sobre todo gracias a todos por vuestra colaboración. A cada sector que estoy viviendo, que a manos me encuentro con juventud dispuesta y bendecida. Es verdad que este tiempo atrás en algunos me he encontrado con el tiempo malo en estas últimas reuniones, pero yo siempre valoro a los que están. Yo no reprocho nada a los que faltan, porque hay quien ve siempre la botella medio llena. Yo con mi naturaleza desde siempre veo la botella medio llena. Por lo tanto, en estos días, en algunos sectores me he encontrado con el urgente. Lo dije en mi tono y lo vuelvo a decir hoy. Es importante ver la iglesia llena, pero lo mejor es que nos llene su presencia. ¡Amén! Y creo que la presencia del Señor en nuestros cultos en estos días, en las reuniones, no ha faltado. Y en esta tarde, esta reunión general, que es la primera que hago, lo ha coronado el Señor con gracia y con bendición. Yo estoy muy agradecido, saben que yo fui pastor de este coro precioso, y cuando grabaron su primer CD, tuve el honor de estar con ellos, casi 13 meses, les conozco a todos y de verdad que es un coro bendecido. Falta el hermano José, el fuerte, falta Manny Carrasco, pero es que hoy, con sinceridad y decisión de nuestra parte, no les digo que esto me falta. ¡Nada! Porque habéis estado superlugidos y superlugidos y superlugidos. ¡Que Dios bendiga a todos los hermosos! ¡Que Dios bendiga a todos los hermosos! Que nos han preparado el ambiente para entrar en la presencia preciosa del Señor. ¿Y qué deciros de la palabra de nuestro hermano Ferrandito, hermano? Dios, el fruto lo hemos visto, amén, el fruto lo hemos visto en esta carne, y con este resultado de gloria, Dios os bendiga a todos. Que habéis dado este paso decisivo en el nombre del Señor. Algunos pensáis a medida que iban a ser desarrollados en la palabra, ¿Cómo un terreno puede cambiar su naturaleza? ¿Qué culpa tengo yo si soy mala tierra? ¿Verdad? Porque hay otro verso que dice, ¿Podrá mudar el leopardo su piel? Y el etíope podrá cambiar sus manchas del leopardo y el etíope su piel. Algo que aparentemente es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. El maná que caía del cielo, quien cogía más de la cuenta por no madrugar, que vamos a vivir en todas las épocas. Por no madrugar, Dios hacía algo que era tremendo. Es que el que guardaba más de la cuenta para no madrugar, con respeto hermanos, la Biblia dice, se podría el maná y se la gusanaba, para que madrugar. Sin embargo, el maná, en el arca del pacto, se conservaba de años y años y no perdía su esencia. Esta carne, este maná, por llamarlo de alguna manera, fuera de la presencia, no se conserva. Pero en la presencia del Señor, sí se puede. No, 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 sí se puede. Sí se puede luchar contra el pedazo. Sí se puede cambiar nuestra vieja, la cubaleja. Para no decir, hermano, que no quiero hacer ese hago. Y el bien que quiero no lo hago, miserable de mí. Parece ser que es un imposible. Pero serena y cierra, rubricando el verso de Romanos. Más gracias. Repitan conmigo, más gracias. Vamos a Dios, vamos a Dios, por Jesucristo. Porque ahora, la puta condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. Él ha cambiado nuestra naturaleza y la presencia del Señor. Nos mantiene por encima del pecado, por encima de la justicia. Hemos cogido a las dos partes. Esta es nuestra vida, esta es nuestra comida. Esto es nuestro adentro. La palabra, la gloria y las cosas de Dios. Por lo tanto, sí se puede, hermanos. Sí se puede. Lo puedes. En Cristo que te fortalece. ¿Cuánto ha salido tu ofenda, hermano Mario? 445 para la gloria y las cosas de Dios. Así la gloria, hermanos. De verdad. Por vuestra colaboración y por vuestro esfuerzo en todos en el nombre del Señor. Hay un disco que grabó uno de los hermanos del Coro de León, que es nuestro hermano Manasens, que está allá atrás. Y creo que también hay un CD de un hermano de aquí de Miranda. ¿Puede ser? Vale, Dios te bendiga. ¿A mí un CD que ha grabado? ¿Quién es ese hermano que ha grabado? El Rafa de la Mila. ¿Y hay algunos por ahí también? Pues atrás está, ¿de acuerdo? Comentaros algo importante, hermanos. Es que si Dios quiere, el domingo, yo y mi compañera Yolanda, nacidos el mismo día y el mismo año. Ella está más joven, la verdad. Lo reconozco. ¿Verdad? Aleluya. Mira el José. Nos vamos el domingo, papá, la de Mallorca. Nos han invitado hasta un par de días o tres. El avión me da un poco miedo. Y voy a compartir aquí en una iglesia y para la zona y los obreros. ¿Qué caso deis por mí en México? ¿Podéis hacer una vación por mí? Primo Efequiel, que tú eres mi primo y vas a sonar con sangre. Presenta mi viaje en el avión, que no me mareo mucho. Por favor, y que los días que estén por aquí, porque el Señor, en su misericordia, me use para su gloria. Por favor, y que los días que estén por aquí, porque el Señor, en su misericordia, me use para su gloria. Por favor, y que los días que estén por aquí, me use para su gloria. Por favor, y que los días que estén por aquí, me use para su gloria. Gracias.